Hola, bienvenidos amigos aquí a este espacio de charlas, de conversación. Soy la amiga Nayeli López, que voy a estar en este espacio de corta mortaja. Y nos pueden encontrar en los diferentes espacios, en las diferentes redes sociales, en los que ustedes gusten. Pueden ser YouTube, Facebook, Twitter. Y bueno, en esta ocasión, en este espacio, en este programa, vamos a platicar, vamos a estar platicando con nuestra amiga Victoria Guzmán Cabrera. Ella es socióloga, una joven socióloga, diseñadora de estilo, investigadora. Y dentro de las investigaciones que está haciendo en este momento, es el rescate muy importante que se está dando de los bordados, del traje antiguo regional, ismeño, cuchiteco, de toda la región de nuestro querido Belloísmo. Y nos encontramos en su tienda, el baúl de Victoria. Hola, Nayeli. Hola, Nayeli. Muchas gracias por visitar el baúl de Victoria, por dar a conocer los textiles, el rescate que se está haciendo de acuerdo a la indumentaria tradicional. Muy bien, pues amigos, los invitamos a hacer este bello recorrido. Vamos a platicar acerca de la transición del proceso que se ha dado del traje antiguo, del bordado antiguo, hacia lo moderno, hacia lo nuevo que estamos viviendo en nuestro día, las nuevas modas, lo estilizado que ya se está haciendo en este momento. Y bueno, pues yo aquí me estoy encontrando, bellamente estoy oyendo aquí en este momento, un traje de carenilla sobre tela de color rosa, muy bello, muy lucidor. Y yo recuerdo, pues yo sé que hay diferentes estilos de la carenilla, ¿no? que se ha hecho y yo tengo el conocimiento, bueno, pues que, pues bellamente se ha estado mostrando y viene desde, pues, de esos trajes antiguos, son de los primeros que se vinieron a ti. Así es, Nayeli. Mira, por ejemplo, este whip-pill está elaborado sobre una tela raso de novia. Esta tela, principalmente, por ejemplo, simula un poco el parecido con la tela piel de ángel, que actualmente se utilizaba mucho. Esa tela, por ejemplo, ya no se consigue actualmente. Es una tela muy bonita y aquí se plasmó una cadenilla. Esta le dicen, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero algunas personas, por ejemplo, en Santa Rosa, este, le dicen Tutankam. Aquí en Juchitán, por ejemplo, hay personas que le dicen Charlie, Charleston. En algunos, por ejemplo, en Ixtaltepec, hay quienes le dicen cadenilla. Este whip-pill es un, bueno, se hizo en base a un whip-pill antiguo. Este, la cadenilla es una cadenilla muy fina que se elaboró, este, precisamente en Santa Rosa. Y hace un contraste con los colores. Eso es muy bonito dentro de la indumentaria porque los colores son muy vivos. En cada prenda, cada whip-pill, este, las zapotecas siempre representan la vida a través de los bordados, a través de la cadenilla. Así es, o sea, así que yo siendo una representante aquí de nuestra tierra, lo lucimos con tanto orgullo y la verdad que es muy importante el lucimiento del bordado. Y la manufactura y la hechura y el proceso que se lleva para llegar a este resultado porque es bellísimo, es bellísimo este resultado que estamos viendo, el contraste de los colores. Podemos encontrar, pues es una de las bellezas del traje disqueño que tenemos diversidad de colores porque es lo que representa nuestra tierra, nuestra región, ¿verdad? Entonces, se ve plasmado aquí. Yo lo veo y siempre se ve plasmado en los trajes. Entonces, y el proceso, ¿no? El proceso que se tiene que llevar, esa creatividad de nuestras mujeres y, bueno, también algunos hombres que ya empiezan a entrar también al bordado, ¿no? El proceso que se lleva. Pues, mira, la cadenilla principalmente se elabora solamente por una persona. Se conoce muy poco sobre el proceso de elaboración. Este, la cadenilla se elabora con una máquina, este, bueno, en esas épocas, pues había muchas marcas, ¿no? Pero la conocida está Singer, varias, pues, marcas de máquina. Esta máquina principalmente es la primera que se inventó para costura, le dicen cadeneta. Con esta máquina es que elaboran esta cadenilla. Es un trabajo muy complejo. Se tiene que hacer trazos geométricos. Las personas que lo elaboran no tienen conocimientos, pues, matemáticos, sino que son conocimientos natos que han adquirido por experiencia, por herencia, ¿no? Eso es muy importante de saberlo porque la verdad es nuestra gente. O sea, se puede pensar que esto, pues, como tú estás diciendo, ¿no? Hay que tener ciertos estudios, hay que tener ciertos conocimientos. Y, bueno, pues, aquí podemos ver otro tipo de bordados, otro tipo de, que también están en su base, ¿no? De la cadenilla, partiendo de ahí y con la creatividad de nuestra gente, ¿no? Claro, claro. Entonces, y ya va siendo equipo, ya vamos entrenando, ya empezando a hacer un proceso, empiezan a hacer otro tipo de bordados, otro tipo de, ya también, también de proceso a mano. También es muy importante que ya entran también ahí, ¿no? En la elaboración del traje. Sí, fíjate que en las zapotecas yo estuve buscando algunas fotografías en, en este, pues, ahí en algunas bibliotecas y encontré algunas fotografías de algunas festividades. No tiene fecha, pero más o menos es un aproximado entre 1930. El tema de la modificación de la indumentaria es un tema que se ha abordado muchísimo, pero en esas fotografías yo pude observar unos trajes que eran muy diferentes. Diferentes, tenían diseños de espirales y esos espirales, pues, tal vez se elaboraron con algún listón o precisamente la cadenilla. Por ejemplo, este huipil que traigo, este huipil es muy antiguo. Si tú puedes ver la colocación de la cadenilla, no es una colocación normal. De hecho, tiene diferentes tipos de cadenilla. Voy a voltearme para que puedas ver. Sí, no, porque el que conocemos tradicionalmente es el de la forma cuadrada. Claro. Y aquí es donde ya empieza a entrar, como ya estamos hablando, de la creatividad y del gusto de los, prácticamente de la gente que lo trabaja, de las bordadoras, donde, pues, ahí empieza a entrar su imaginación, lo que conocen. Todo lo transmiten, todo se plasma, pues, todas estas figuras geométricas, pues, son representaciones, ¿no?, de nuestra cultura, son representaciones de lo que somos. Entonces, se plasma y todo esto, pues, va tomando forma, ¿no?, va tomando aquí. Entonces, y por eso es que vemos diferentes formas, porque, por ejemplo, yo estoy viendo aquí, ya es otro tipo de forma que podemos distinguir ya entre un rombo, un, ¿no? Esta tela, también las telas, muy importante la participación de las telas, también en la anchura de nuestros trajes. Sí, por ejemplo, este, en cada pueblo hay diversificación de estilos, ¿no? Por ejemplo, en San Blas, bueno, la cadenilla, bueno, la cadenilla no solamente es apoteca, también está la cadenilla de los Miges, la cadenilla de, pues, de San Mateo del Mar, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en nuestros pueblos apotecas, pues, hay, pues, muchas diferencias. Por ejemplo, en la medida del cuello, en el, en qué tan largo es, qué tan ajustado es, por ejemplo, las de San Blas lo utilizan corto, muy ajustado, ¿no? Este, y, por ejemplo, ahí en San Blas también utilizan la tela con muchas texturas, con muchas figuras. Aquí, por ejemplo, en Cuchitán, yo he, yo he observado que las telas son más lisas, son como más el contraste del color con la, con el diseño de la cadenilla. Y entonces, aquí, en el proyecto del baúl, pues, intentamos como mezclar todo eso, pero sin perder la esencia, ¿no? La esencia que es la cadenilla. Pues, por eso aquí, pues, hicimos algunas elaboraciones, por ejemplo, de estos estilos. Por ejemplo, a este le hicimos una colección que le pusimos vintage, ¿no? Pero, este, en sí, lo que resalta es la cadenilla. Y a muchas personas, por ejemplo, de otros lados, pues, les gusta mucho como esos contrastes, ¿no? Pero también, por ejemplo, han venido, o las señoras cuando lo elaboran, este, pues, les gusta mucho como esos diseños. Exactamente, ¿no? Entonces, ya como que ya va entrando la transición, ¿no? De lo que aquí ya vamos a entrar, este, a lo que es, pues, aquí vamos a ver otro tipo de bordados, donde, por ejemplo, aquí ya vemos, vamos a ver la participación de nuestros paisajes, lo nuestro. Aquí ya entran las flores, ¿no? Es lo que esto característica aquí, es una característica que tenemos aquí en la región del Istmo, ¿no? Que es algo un parte de nuestra belleza y plasmarla en los trajes. Y, bueno, esto también, pues, hay que recalcar, ¿no? Que esto también es una influencia que nos tiene de esa parte de la conquista que quedó, ¿no? De los trajes españoles, ¿no? Y es parte de eso, también parte de esa influencia, esa que nos quedó, esa sincronía que tenemos con lo español y que ya lo hicimos nuestro con nuestras propias flores. Así es. Creo que es muy importante, pues, resaltar que, por ejemplo, para las mujeres zapotecas de aquí del Istmo, han sabido mucho adaptarse a los cambios. Sí, adaptaron, tal vez, pues, símbolos de otra cultura, pero lo adaptaron a su propia cosmovisión, que son a través de los gulpiles. Si nosotros vemos algunos trabajos del bordado, por ejemplo, se parece mucho al estilo de los andaluces, ¿no? Ese tipo de bordado, pero realmente las mujeres zapotecas lo han adaptado a su belleza, ¿no? Porque en sí, los huipiles, ¿qué representan? Los huipiles plasman la realidad que uno vive. Por ejemplo, la cadenilla, los símbolos que tienen, tienen representaciones de nuestra realidad, son símbolos, como la moda peine, ¿no? Este, la moda viruga, viruga winnie, que significa uña, uña chiquita. Este, la moda centavo, que parece como una moneda, ¿no? Que en ese tiempo así, este, está moda venda, que es como la serpiente. Hay muchos nombres. Sí, 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 que son nuestras representaciones de nuestra cultura, de lo nuestro, ¿no? Que lo plasmamos. Siempre es plasmar lo nuestro en el bordado, ¿no? Es manera de decir, esto somos nosotros, esto es lo que hacemos. Entonces, este, pues aquí, pues estamos encontrándonos muchas cosas. Y bueno, pues ya va entrando también, como decimos, la transición, ¿no? Como en esa plasmar de lo que somos, pues también lo que somos es lo que nos viene también de fuera. Y nosotros no estamos hablando de parte de la conquista, sino lo que somos ahora, ¿no? Ya empieza a entrar, pues así, la participación de las modas, ¿no? Esa transición que ya, porque, pues principalmente el uso primario del traje, pues fue para las festividades, pero también había trajes para el diario, ¿no? Para las actividades diarias, que eran, pues, un poco más sencillos, su bordado, ¿no? Su, era no tan rebuscado, una cosa más, como por una academia más sencilla, por ejemplo, como el que podemos tener acá, ¿no? Este es algo así como para los diarios, yo lo recuerdo, ¿no? Este es un traje más hecho para una actividad diaria, una actividad menos informal, ¿no? Menos formal, ¿no? Y la combinación, pero es muy importante, porque yo veo que las, lo que se hacen los contrastes, son bellísimos, porque aquí tenemos, pues, el negro, que es el que, y con el contraste, con el azul, también es muy importante, eso es parte de la, también de la elaboración, de lo que es mostrar nuestro traje, ¿no? Sí, pues, cada, para cada evento social, como, pues, una misa de alguna persona que falleció, este, una festividad, como la vida cotidiana, pues, hay muchos atuendos. Originalmente, muchas veces, yo he visto discursos, por ejemplo, que María Fernández, que se va a perder nuestro traje tradicional, pero sin embargo, si nos vamos a lo original, original, pues, sabemos que las mujeres usábamos enredo, este, antes de la conquista, pues, no usábamos wipil, este, y sin embargo, con los procesos de cambios en la sociedad, pues, eso ha ido cambiando. Pero creo que algo muy importante es que, en realidad, pues, no se ha perdido, y no creo que se pierda, porque, sí, los jóvenes, las jóvenes, pues, ya no vestimos tanto, este, tal vez, como algo cotidiano en nuestra indumentaria, pero yo he visto como un movimiento dentro de los jóvenes, que, que sí, pues, realmente han intentado, como, revalorar, pues, su propia. Pues, sí, y eso es lo que ya está empezando a suceder, y es lo que estamos empezando a ver aquí dentro de tu tienda, toda esa transición, ¿no? Que, pues, antes, como decíamos, el traje era parte de la vida cotidiana, era el vestir del diario para la mujer, ¿no? Tenía un traje para cada, para cada acto de la vida, ¿no? Por supuesto, el traje para el luto, para ir a las compras al mercado, ¿no? Para estar en casa, ¿no? Teníamos para cada acto de la vida, y se empezó con lo del, con lo del enredo, ¿no? Empezamos por ahí, se empezaron a dar las transiciones, los cambios con el traje antiguo, con la influencia que ya vimos de las, y que nos llevó de la cultura española, con las flores, que se adaptó, toda esa, también, influencia de lo prehispánico, con las grecas, con las figuras, ¿no? Es lo que yo he estado viendo, ¿no? Toda esa participación. Y, bueno, pues, ya con toda esta modernidad, pues, también ya está entrando ya las nuevas modas, ¿no? Ya estamos entrando en esa etapa donde ya los jóvenes también quieren hacer su propia aportación al diseño, ya está esa fuerza juvenil que ya viene, viene dándole lo suyo, y ya se están dando nuevos implementos para el uso del bordado, no únicamente en el traje, por más, sino ya se pueden hacer diferentes usos, por ejemplo, en este caso, este bello vestido, que es de aquí, de mi amiga Victoria, que ella, con la operación de ella, diseño de ella, y podemos ver muchísimas cosas más que ya se están empezando a implementar, ¿no? Claro, pero, bueno, es muy importante resaltar, por ejemplo, cuando tú mencionabas la cadenilla, cuando hablábamos que en cada pueblo hacen, pues, estilos diferentes, hace un tiempo, este, revisó una exposición que hizo el Museo Textil de Oaxaca y hace una clasificación de los tipos de huipiles, pone en representación, pone a San Blas, Tehuantepec, Cuchitán e Ixtaltepec, y, por ejemplo, en Ixtaltepec, hace una categorización de un huipil que es precisamente el de Greca. El de Greca es un traje, un trabajo de cadenilla que actualmente ya no se elabora, porque para hacer los trazos es un trabajo muy complejo, de hecho, por ejemplo, para hacer cadenilla, como lo habíamos mencionado, se hace un trazo de cuadros que se miren, todo eso, pero en sí, para hacer el trabajo de la cadenilla, ahí sí hay, si uno lo puede observar, ahorita no tengo un para mostrarlo, pero, por ejemplo, si ustedes ven, simula mucho todo lo que tiene que ver con la cosmovisión prehispánica, de jeroglíficos y todo eso, cruces. Por ejemplo, aquí tenemos algunos huipiles antiguos. En este, por ejemplo, este huipil trae una combinación que aquí en Cuchitán o aquí en el Istmo le dicen galawi, que significa flor en medio. También he llegado a escuchar que también le dicen seda galawi. ¿Por qué le dicen así? Porque precisamente se borda, este huipil combina dos técnicas de trabajo, que es la cadenilla y el bordado. Este bordado, que está en este huipil antiguo, es un bordado que ya no se elabora. Es un tejido, de hecho, se elabora con una aguja de gancho, es lo que conocemos como el tejido. Pero este hilo es un hilo de seda, es el mismo hilo que se utiliza para la elaboración de la cadenilla. Y es un trabajo muy laborioso, muy complicado y actualmente ya casi no lo quieren elaborar porque su trabajo no se paga. Ellas sienten que les sale más como elaborar con hilo de algodón. Algunas bordadoras que trabajan con nosotros en el proyecto han intentado realizar algunos trabajos. Y esta cadenilla, por ejemplo, se llama Estrella de Ocho porque tiene ocho picos. Sí, sí, aquí se logra distinguir perfectamente la forma. Y la verdad, pues, es todo un arte. Es un arte. La verdad, esto es un arte. Toda esta elaboración. Y la verdad, sí, lleva, tiene su tiempo. La verdad, llevan, pues, hemos conocido que pueden pasar un mes, dos meses, tres meses para llegar a este resultado. Y la verdad, pues, sí. Y llegar a esta belleza, la verdad, de nuestras manos, puchitecas. O, bueno, ismeña. Aquí hay otro huipil, por ejemplo, que me gustaría mostrarles. Este huipil es un huipil antiguo. Y este, por ejemplo, es una cadenilla de las más antiguas que existen. Le denominan algunos baraja u otros moda jaivera. ¿Por qué le dicen moda jaivera? Porque representa una red de pesca. De hecho, si ustedes lo buscan en internet, jaivera, van a poder, este, encontrar, este, que sí es una red de pesca. Y, por ejemplo, aquí, estas pequeñas figuras representan los pescados. Y nosotros hicimos, pues, uno nuevo. Por ejemplo, este huipil, pues, también está inspirado en ese trabajo, que es la moda jaivera. que también, pues, representan los pescaditos. Aquí también tenemos uno que también se elaboró, que es nuevo y también tiene esa combinación de cadenilla. Pues, aquí es donde ya la influencia de lo antiguo hacia lo nuevo, ¿no? Como esa recuperación que se está haciendo. Entonces, de lo moderno, bueno, de lo antiguo a lo moderno. Así es. Que estamos llegando, pues, a estos resultados. Y la verdad que ese borrado de jaivera, la verdad, también es todo un arte. Es muy, muy laborioso. De hecho, a diferencia de muchas cadenillas, la moda charly, como la que habíamos hablado, y esta, la jaivera, es muy laboriosa. Sí, se ve, se ve, ¿no? Porque es muy delicado, se ve muy cerrado el bordado, se ve, está muy, muy delicado. Es una forma muy delicada, la verdad. Y esta, que está en medio, este se llama moda peine. Ah, este se... No, sí, pues, aparecen los dientecitos del peine, ¿no? Podemos distinguir. Es muy bonito. En el trabajo de la cadenilla, la verdad, en lo personal, es algo que me maravilla mucho porque tiene muchas representaciones de la realidad. Exactamente. Si es que es plasmar, es plasmar lo que somos, lo que es la región, lo que es Oaxaca, lo que es el Istmo, es México también. Entonces, plasmarlo aquí, ¿no? Eso es parte de lo nuestro, que se plasma y que, pues, se va tomando, ¿no? Es como decir, esto somos nosotros y aquí estás, ¿no? Y así lo queremos representar. Y la verdad, esto también es una belleza. Ahora todo, todo, todo es una belleza y está admirada, ¿no? Y todo está, pues, como dices, ¿no? Ya estamos pasando a esa etapa donde se está recuperando el traje, ¿no? Porque sí habíamos caído, había quedado una etapa hace unos años que sí estaba así como que ya pidiendo caer en ese, un poquito en esa pérdida, ¿no? Pero no, somos orgullosos y lo vamos a recuperar. Y los jóvenes, pues, como que, a lo mejor empezó a hacer una falta un poquito de identificación con el traje y empezaron, bueno, empezamos a retomar y toda esa gente que también viene de fuera, yo también sé que esa gente que viene de otras partes de las regiones de nuestro país, incluso del extranjero, se maravillan con toda esta belleza, con todo esto que estamos viendo, ven, todo esto, se maravillan y también está sucediendo que también ellos están haciendo lo suyo y están haciendo, ¿no? Y eso está viniendo de también influenciarnos a nosotros y nosotros mismos pero de nosotros también lo podemos hacer y es nuestro, ¿por qué no? Y aquí tenemos, pues, diferentes representaciones de lo moderno, ¿no? Que ya pasando, haciendo como es parte de nuestra vida cotidiana, pues, vamos a seguirlo haciendo. creo que lo que a mí me gusta, yo soy Ixtaltepec, pero lo que yo observo mucho aquí de las tecas, principalmente, y a mí, pues, yo me siento mitad teca, ¿no? Porque, pues, mucho tiempo me la paso aquí en Juchitán, pero yo es lo que veo de las personas de aquí de Juchitán, las mujeres, han agarrado ese símbolo, ese, que son los bordados, la cadenilla, no dicen, vamos a, pues, proponemos otra indumentaria, ¿no? Sino que es la misma y cómo la utilizan para poder hacer, como ejemplo, los mipi, los vestidos, como, por ejemplo, estas tazas, estas las hizo de un amigo que, Reina se llama, entonces, también como, pues, los bordados en tazas, ¿no? Pero sí es muy importante porque realmente la indumentaria, pues, no se va a perder si nosotros la seguimos utilizando, haciendo la parte de nosotros mismos, no como algo de los adultos, nada más, sino como parte de nuestra cotidianidad, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos, como gente, pues, ya hacerlo parte de tomar nuestro café en la mañana, así, ¿no? Y hacerlo parte de lo nuestro, ¿no? O también las carteras, ¿no? Es parte, parte de todo eso. Y aquí, bueno, tenemos esa máquina de la que nos estás contando, ¿no? Bueno, fue la, usted es de las culpables de estos, que la hechura del bordado, ¿no? Sí. Porque, bueno, la creatividad es de nuestras mujeres, de las bordadoras, pero esta es la que les ayuda a plasmar. Sí, esta máquina es de las antiguas, la de cadenilla es un poco más pequeña, hace rato llegó una señora y traía dos máquinas, son más pequeñas. Estas son como la segunda que salieron, pero esta solamente es para costurar. Este, por ejemplo, es un traje muy antiguo que está elaborado sobre tela piel de ángel y combina esos diferentes tipos de diseños que estuvimos viendo, que es el charly, este, el peine y la moda jaivera. Así es, ¿no? Bueno, pues esto es parte de lo nuestro y esta es la transición, ¿no? Que ya se está dando con el traje y, bueno, pues no podemos dejar de mencionar parte importante de los trajes son los baúles. Muy importante porque, ¿dónde se conservan? ¿Dónde vamos a concentrar esta antigüedad? ¿No? Pues aquí, aquí donde, así, como lo vemos, así, en estos baúles bellamente elaborados también por manos. Claro, Estos baúles que tenemos aquí en la tienda son baúles viejos que también, pues, rescatamos. El símbolo de los baúles es muy importante principalmente para las mujeres porque los baúles representan, por ejemplo, yo cuando era niña el baúl representaba todo lo que mi abuela guardaba, sus secretos, su historia. Ese baúl, pues se lo regalaron cuando ella se casó. Exactamente. Cada mujer te lo regalan, espero que cuando me case me regalen un baúl también. Y entonces, por eso se nos hizo muy importante todos esos símbolos que forman parte de la historia o de la realidad que crearon nuestros abuelos y que nosotros, como jóvenes, tenemos la responsabilidad que esta cultura o nuestra propia identidad la sigamos viviendo. Sí, y pues aquí es donde se conservan, es parte de la tradición nuestra, pues los baúles, como dices, que la tradición es que en las bodas la dote, parte de la dote, bueno, lo que tenga, lo que los padres quieran dar a la novia, a lo mejor puede ser la escritura de algún terreno, algún bien material, que ahí se, las joyas, ¿no? Muy importante las joyas el traje regional y es parte de la sección de la boda que, de nuestras bodas, que se entregue, haga la entrega del baúl y dentro del baúl pues va, dentro de la dote van los trajes, van los trajes, los trajes de la mujer y es parte de su dote para iniciar su vida y es el lugar donde se acostumbra a conservar y guardar los trajes, es precisamente por estos baúles es que se pueden también conservar lejamente, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la transición, por ejemplo, en la generación de mi abuela le obsequiaron baúles, a mi mamá, por ejemplo, le obsequiaron un closet, ¿no? Ahora sí, nosotros que nos va a tocar nos va a tocar que ya no es closet, sino ya lo que ya hemos adaptado, ¿no? Esperemos que nos regresen a los baúles mejor. No, sí, porque la verdad que son, y estos baúles, la verdad, para las manos de la serie de los carpinteros, ¿no? que han elaborado estos artesanos, la verdad es una belleza todos estos baúles, ahorita pues podemos ver este porque ha tenido su trabajo de conservación, de recuperación, ¿no? Pero son bellos, muy bellos y es un trabajo y que en cada casa no falta, no debe de faltar un baúl, por lo menos uno y que también se van heredando. Así es. Los que se conservan se van heredando y los trajes también se van heredando, se van pasando de las familias se van heredando a las mamás, a las hijas, a las nietas y van siendo parte de la familia, ¿no? Entonces, que van teniendo ahí pues, y particularmente pues ya los trajes en alguna familia pues es que ya tengan 80 y hacen años. Así es. ¿No? Sí, por ejemplo, este traje es antiguo, este tendrá aproximadamente entre unos 40, 50 años, ¿no? Este, y uno puede identificar la antigüedad por el tipo de tela, por el diseño de los textiles, el trabajo también que antes eran muy laboriosos, más complejos que actualmente, pero aquí intentamos como que esos, esa complejidad se vuelva a seguir haciendo. Por ejemplo, este es un traje que anteriormente se utilizaba muchísimo esta tela que es de gotitas e intentamos pues volver a hacer, pues esta es la moda que yo te decía si a mi ruga Winnie y esta es la estrella de ocho por los ocho picos. Sí, está perfectamente ahí distinguida. Y es un traje muy elegante, es muy hermoso y cada mujer que lo luce se ve muy bien. No, el porte, el porte que nos da el lucimiento de este traje, la verdad, bueno, y también nosotras que también las mujeres tenemos un porte y una gallardía que bueno, es un conjunto, es un conjunto del todo y por eso es que se está adaptando, se está queriendo tomar a lo nuevo, incluso si se puede hablar ahora de México cuando se habla de las culturas, de nuestras culturas indígenas, cuando se habla de México se habla mucho de nosotros, de lo que nos representa mucho fuera de nuestras tierras es el traje, el traje y ya ha habido, yo ya me he topado con, en revistas, en conocimiento de diseñadoras que son extranjeras y que han tomado y que han adaptado y que han hecho parte de su moda, ahora de su moda actual que ya tiene muchas complejidades, ya tiene muchas cuestiones creativas que le meten ya, entonces, prometen y adaptan, ya sea que toman la parte del holand, el resplandor, parte de los bordados, lo van tomando y lo van adaptando y van haciendo parte de una moda que también fuera de nuestra tierra ya se está usando. Y sí, es importante porque las culturas de otros lados valoran nuestros textiles y es su visión, es su propuesta, pero sí, aquí en el Istmo pues creo que hay un movimiento como dices de jóvenes, de nuevas propuestas, de trabajos hacia los textiles y es como muy valioso también eso. Bueno, pues ya vimos esta transición, ¿no? Cómo empezó desde lo antiguo, ¿no? Que es parte de nuestra vida cotidiana y que seguimos y seguimos usándolo, así que los invitamos a que sigan siendo parte de esto y que pues nos sigan buscando y vamos a tener más videos, más pláticas, vamos a tener más secciones en Platicando Con y principalmente pues voy a agradecer aquí a nuestra amiga Victoria Gustavo Cabrera que nos abrió las puertas y que nos dio esta muy bonita plática, muy interesante plática que estuvimos aquí, la verdad, pues los invitamos a que pongan ahí sus comentarios, escriban qué les pareció, les gustó, así que todo lo bueno, todo lo malo, lo que quieran decir, los invitamos a participar, ya saben que nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram somos Corta Mortaja y esta sección es Platicando Con y soy su amiga Nayeli López y yo les deseo lo mejor de lo mejor.